Es una especie de robo de atracto. En este país, la palabra robar no debe ser un delito, porque dicen los campesinos que la ley entra por casa. Entonces, mientras lo de atractar, roban lo de abajo antes. Eso hay que acabarlo. Este movimiento necesita fortalecerse. A las enfermeras deben unirse a la lucha, porque un peso de la gasolina cambia todo en la estructura. Todos nos sentimos ofendados. Todos tenemos que comer dinero prestado. Le demandan a los 11.000 bienes a casa de una vela. Así se vive en un país. Mientras otros disfrutan del dinero de los otros, hacen todo lo que le da la gana. Y luego entonces quieren vender peso. No podemos usar el término ladrón. Tenemos que usar el término intercambio. Así se le llama a los corruptos traidores. Yo creo que en este momento, lo hueso del profesor Juan Bus debe estar convulsionando, porque esa no era su política. Es una política completamente desversada, fuera de la realidad. Presidente me diría, por favor, vea la noticia, lea un periódico, haga visitar sorpresa en los hospitales, vayan a las escuelas de estructura, mía, para que te vean. ¿Cuáles son sus herederos enemigos? Si somos nosotros los que denunciamos la verdad, que se nos venga de enemiga política, o si son entonces su gente, que se coge todo el dinero y lo que hace es porquería. Agustina Reza, muchas gracias.